Gracias José Luis Ana, muy buenos días para todos, muchas gracias por levantarse con nosotros miércoles ya mitad de semana. Y hoy, ¿qué es lo que nos espera? Ya le mencionábamos ayer que teníamos este pronóstico de precipitación por la tarde, se cumplió la posibilidad de lluvia durante la tarde en Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos también pronóstico de lluvia como eso a las 2, 3, 4 de la tarde, un 40% de probabilidad, pero esta mañana 10% y por la noche nuevamente vuelve el 10% de probabilidad de lluvia, únicamente en un lapso de la tarde es cuando nos aparece esta posibilidad de precipitación, para que me lo considere. Vámonos a conocer las condiciones, ¿cómo estamos amaneciendo hoy miércoles? Tenemos los 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 2 kilómetros por hora, muy ligero, casi imperceptible de momento, la humedad con el 79% y la presión atmosférica en 1,009 milibares. Vamos a dar un recorrido por Monterrey y su área metropolitana para conocer las distintas temperaturas. Están dominando valores de 24 grados esta mañana en García, Santa Catarina, San Pedro, Juárez, Santiago, Guadalupe y Escobedo. Y le seguimos con 25 en Monterrey, San Nicolás, Apodaca y también en Cadereyta. Para esta jornada lo que le platicaba, el cielo parcialmente nublado durante el día, este pronóstico de lluvia que aparece en un lapso por la tarde un 40%, por la noche vuelve el 10%, la temperatura máxima llega a los 35, a las 12 del mediodía la temperatura será de 31 y a las 10 de la noche el termómetro andará marcando los 30 grados Celsius. Un ambiente bochornoso el que nos espera esta jornada de miércoles. Y nos vamos con los siguientes cuatro días. Mañana jueves, cielo parcialmente nublado, ya se aleja por completo la posibilidad de precipitación, vamos ya por debajo del 10%, la temperatura máxima llegando a 36. Vean nada más, hará mucho calor el fin de semana, prepárese, 36, 37 y hasta 38 grados Celsius a la sombra. Al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que estaremos sobrepasando los 40 grados. Así que a considerarlo, mantenernos muy bien hidratados, aplicarnos bloqueador solar, usar ropa clara, ya lo sabemos todas las medidas que hay que tomar para evitar estos golpes de calor. En la mañana las temperaturas serán de 24 y 25 al amanecer, bastante estables y cielos despejados sin posibilidad de precipitación. Actualmente esta línea seca y este canal de baja presión son los que han estado ocasionando este pronóstico de lluvia en Monterrey y su área metropolitana. Y ya se extienden las lluvias también para los estados del noroeste de la República, sobre todo estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Que bien les hace falta las lluvias, bueno, el día de hoy hay pronóstico de ellas. Se extienden las lluvias también para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, incluso Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué razón? Por dos ondas tropicales. La onda tropical número 10 que avanza frente a las costas del occidente y la onda tropical número 11 que viene ingresando hacia la península de Yucatán. Así que hay precipitaciones también para aquellos sectores. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 40 minutos y la próxima fase lunar cambia este sábado, sábado 4 de julio, una hermosa luna llena. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante. Buenos días.